Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Vamos con noticias importantes de Rusia y Ucrania. Rusia usó más de 200 tipos de armas prohibidas en la invasión a Ucrania para acabar indiscriminadamente a civiles. Un estudio periodístico basado en más de mil imágenes confirmó que las tropas de Putin han manipulado sistemáticamente arsenales vetados por tratados internacionales. No olvides dejar un comentario en este video y me gusta también por apoyarnos. Muchísimas gracias. Rusia ha utilizado en Ucrania más de 210 tipos de armas prohibidas por los tratados internacionales. La mayoría de municiones de racimo que pueden representar un grave riesgo para la vida de los civiles incluso décadas después de que acaba el conflicto, informó el lunes The New York Times. Para llegar a esta conclusión, el diario estadounidense ha examinado más de mil fotografías tomadas por sus propios fotoperiodistas y fotógrafos de servicios de cable que trabajan sobre el terreno en Ucrania, así como pruebas visuales presentadas por agencias gubernamentales y militares ucranianas. El diario califica de conflicto sorprendentemente bárbara y anticuada la desarrollada por Moscú, que ha golpeado ciudades y pueblos ucranianos con una andana de cohetes y otras municiones, la mayoría de las cuales pueden considerarse reliquias del conflicto frío y muchas de las cuales han sido ampliamente prohibidas por los tratados internacionales. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olvides dejar un comentario y un me gusta. Las arremetidas han hecho un uso repetido y generalizado de armas que acaban, mutilan y destruyen indiscriminadamente lo que supone una posible violación de derecho internacional humanitario, cita el rotativo. Esto es Noticias al Día. Por otro lado, vamos con más información. Ahora desde Jerusalén, con más información. Sal, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Panorama Mundial. Y al escuchar las palabras de Putin, pues no hay duda que el hombre está convencido que Ucrania, o al menos esa parte de Ucrania, es de Rusia. Así es. Buenas noches. Ha sido uno de los discursos más importantes del presidente Putin desde que el 24 de febrero anunciase y ordenase la invasión en Ucrania, quizás porque tras 114 días Rusia no ha logrado sus objetivos militares, sobre todo los que había propuesto y anunciado públicamente el presidente Putin. Hoy el presidente de San Petersburgo ha querido transmitir a los rusos, pero también a la comunidad internacional, la imagen de una Rusia muy poderosa a nivel militar, económico y diplomático. A nivel militar, Putin ha afirmado que la invasión, que nunca dice invasión, sino que dice operación especial militar, se debe a una decisión de un Estado soberano, esto es Rusia, para defender a Rusia a nivel de seguridad. Dice también, como hemos visto antes, que en Donbass seguirán las operaciones hasta los objetivos. La pregunta es cuál será el coste para llegar a esos objetivos. Y también, por ejemplo, ha dicho que su país tiene misiles hipersónicos que no tiene ningún otro país, incluido Estados Unidos. Y a nivel económico ha presumido de que las sanciones se han estrellado con la economía, ante la economía rusa, que es muy poderosa, también ha dicho que incluso los países europeos van a tener que pagar y sufrir más que Rusia por las sanciones que ellos mismos han aplicado. Si te parece, escuchamos lo que decía sobre la economía y, por supuesto, sobre lo que considera fracaso de Occidente para acabar con ella. El cálculo era claro. Aplazar la economía rusa de golpe con la destrucción de las cadenas de negocios, obligando a compañías de Occidente a retirarse del mercado ruso, golpeando la industria, las finanzas y la calidad de vida de las personas, congelando activos domésticos. No funcionó. Obviamente no funcionó. Putin también acusó a Estados Unidos de haberse creído el enviado de Dios en la tierra tras la caída de la Unión Soviética en 1991. Todo el mundo sabe que este evento histórico marcó a nivel personal y político al presidente Putin ahora y, por tanto, hoy ha dicho, ha decretado de forma solemne, como tú decías al principio, que ha acabado la era unipolar mundial. Es decir, que Rusia también es una potencia, según su discurso, básicamente en un mensaje ante Estados Unidos. También está referido a la Unión Europea, por ejemplo. Ha dicho que a él le da igual, no se opone a que Ucrania ingrese a la Unión Europea, porque dice que no es una alianza internacional militar, como por ejemplo es la OTAN, que es su gran némesis y, recordemos, uno de los motivos por los cuales lanzó la invasión, el intento o supuesto intento o incluso intención del presidente Zelensky de acercarse a la OTAN. En ese sentido hay que destacar las palabras hoy de la presidenta de la Comisión Europea desde Bruselas, Ursula von der Leyen, que ha recomendado al Club de los 27 que en la próxima semana, en la cumbre prevista en Bruselas, dé la luz verde para que otorguen a Ucrania el estatus de candidato de ingreso en la Unión Europea. Hay que recordar, Alejandra, que no es algo súbito. Desde hace años Ucrania está acercándose a la Unión Europea. De hecho, ha cumplido casi el 60% de las reformas y leyes necesarias para entrar en el Club de la Unión Europea, que es un proceso muy largo. En cualquier caso, la guerra ha cerrado el proceso, porque la guerra lo que ha hecho es, ha multiplicado las simpatías europeas a Ucrania y la necesidad de Ucrania para entrar en Europa. Escuchemos lo que decía la diplomática europea. Todos sabemos que los ucranianos están dispuestos a morir por la perspectiva europea. Queremos que vivan con nosotros el sueño europeo. Países que quieren entrar como Ucrania y países que se fueron como Gran Bretaña como el primer ministro, Boris Johnson, ha visitado de nuevo, de forma sorprendente, la segunda visita desde el inicio de la guerra a Kiev y ha prometido un programa de ayuda, de instrucción a los soldados ucranianos, calculados más o menos en unos 10.000 soldados que podrían entrenar cada 120 días, Alejandra. Bueno, pues estaremos muy atentos a lo que sucede, parece mentira, después de casi cuatro meses ahí están todavía los ucranianos resistiendo a esta invasión rusa. Sal, muchísimas gracias por acompañarnos desde Jerusalén. Buenas noches y cuídate. Detalles de la invasión rusa de Ucrania. La Unión Europea está contemplando aceptar la candidatura de Ucrania para integrar ese bloque. No sería la OTAN, sería la Unión Europea, pero algunos consideran que es algo muy similar. De acuerdo con la ONU, 1.700 civiles murieron en Mariupol, pero la cifra real puede ser mayor. Y un duro discurso de Vladimir Putin, quien promete terminar el eufemismo de Rusia de una misión especial en Ucrania. Lo que está sucediendo en Ucrania y todas sus aristas, porque la candidatura precisamente de ese país para adherirse a la Unión Europea recibió este viernes un fuerte espaldarazo y quien nos va a ampliar esta información es nuestro corresponsal internacional, José Levy, a quien ya saludamos. José, bienvenido en este viernes. Hola Nacho, buenas tardes. Primero aclarar que se trata de un proceso que puede prolongarse durante años, si no décadas. Pero en cualquier caso se trata hoy de un paso importante. ha sido la Comisión Europea que es... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.